¿Cómo les anticipamos? Vuelve después de 12 años las fiestas en las canteras de Parque Rodó y estoy con Kiko Ferrés, productor general de lo que va a ser esta tarde y noche porque va a arrancar, como decíamos anteriormente, a las 5 de la tarde y va a terminar a las 5 de la mañana en esta fiesta que se va a llamar Aquel Abrazo el 12 de Diciembre. ¿Cómo estás Kiko? Buen día. Buen día, contentos, con ganas, energía, en este lugar divino. Me imagino que ya te hiciste la carpita a partir de ahora para terminar, tener todo bajo control. Sí, en cualquier momento ya nos instalamos fijos acá. Ya la semana que viene ya empezamos con máquinas, a nivelar algunas partes del cerro, a preparar el terreno, así que ya en cualquier momento nos quedamos fijos acá. Una fiesta multitudinaria a la cual se esperan más de 40.000 personas. Me imagino que debes llevar una organización de la cual estás bien acostumbrado porque es bien de tu sello, de tu tipo de evento, pero requiere un trabajo importante. Sí, sí, la verdad que mirá, llegado el momento, llegamos a estar cerca de 1.000 personas en producción. Hay un equipo hoy en día muy grande de productores, de proveedores, de gente trabajando. Y bueno, que si no sería imposible realizar todo esto, ¿no? Y aparte lo bueno interesante es que en este caso, que además al ser un año difícil por la situación, también se logró armar como una cooperativa cultural en la cual muchos productores, proveedores, estamos todos apostando juntos a lograr, ¿viste?, armar de vuelta un gran cierre en la ciudad, un evento que se merece como cualquier ciudad del mundo, ¿no? No existe que una ciudad como Montevideo, un país como Uruguay, no tenga una fiesta importante, ¿no?, como cierre todos los años, ¿no? Me hablabas del lugar en específico, ¿no?, las canteras del Parque Rodó, que estamos viendo en imágenes, que es un lugar así estratégico, donde de alguna forma hay diferentes sectores, van a haber más de tres escenarios principales, tres, dos secundarios, pero se mantienen como más aislados, pero a la vez se forma como esa unión perfecta donde estás tal vez en arriba en el cerro y podés mirar para abajo y ver qué está sucediendo. Sí, eso es increíble, ¿no? El lugar es el mejor lugar que hay en la ciudad para un evento como este. Como tú decías, tenés el lago, una cascada, el mar, el cerro, tenés diferentes paisajes y aparte diferentes niveles y alturas, ¿no? Porque eso está buenísimo, porque vos a veces vas a otros lugares que tenés un escenario, una esquina, caminás, tenés el otro, acá de golpe estás en el lugar y estás viendo qué es lo que pasa en el otro. Entonces, eso genera también como una experiencia y una vivencia diferente y el lugar es muy importante, ¿no? Eso acompañado de los boliches que también se van a instalar, ¿no?, con diferentes propuestas culturales, ¿no? Porque acá también lo que hacemos es, hay varios escenarios, pero también se instalan diferentes propuestas culturales que vienen, se instalan con su estética, proponen contenidos y eso hace que se arme como un pueblo con diferentes plazas y lo que la gente vive es una gran experiencia. Nosotros lo que hacemos es trabajamos y creamos una experiencia, ¿no? Buscamos que la gente viva algo especial y se lleve eso, ¿no?, en su corazón, ¿no? Además de DJ, ¿se puede ya adelantar algún espectáculo, alguna novedad? ¿Qué actividades van a poder presenciar los que vayan a la fiesta de aquel abrazo? Mira, nosotros la semana que viene, sobre el final, vamos a estar lanzando toda la grilla, el 100% de las personas, de los boliches que van a llevar, los contenidos a nivel de escenario, diferentes propuestas. Sí, van a haber más de 30 espectáculos en escena. También se armaron dos cosas muy interesantes, acompañando el concepto del abrazo, que se armaron dos colectivos integrados por diferentes músicos de bandas muy importantes, nacionales, en el cual se juntaron para armar dos bandas exclusivamente para las fiestas, en el cual van a hacer repertorios diferentes, van a ensayar 10 veces, así que como que va a tener muchas cosas especiales. No hay que perderse la... No hay que perderse la... También van a haber fiestas temáticas, van a haber performance, en un momento cuando un escenario se apaga, arranca el otro, en un lugar donde se apaga, van a empezar a sudar cosas. O sea, seguramente, a donde mires, te va a estar pasando algo. Tiene una pregunta de curiosidad, ¿no? ¿Cómo es el ciudadano, el uruguayo, no? ¿Es de los que va desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana, esas 12 horas ininterrumpidas? ¿O por ahí cuál es la franja de horario que se espera más gente? ¿O cuál es la conducta de tu experiencia, no? Que registraste de los ciudadanos uruguayos. Hay de todo, ¿no? Si no hubo la duda, la costumbre a veces la gente no es muy tempranera. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié y vamos a estar de programar también artistas fuertes temprano, porque también queremos un poco promocionar que la gente salga más temprano, aprovechar. Acá en las canteras, durante el día es divino, poder ver el atardecer con buenas bandas, con buenos espectáculos, con diferentes performances. Pero la idea es así, habitualmente el uruguayo sale medio tarde, ¿no? Pero bueno, pensamos nosotros y vamos a hacer mucho hincapié en los contenidos para justamente que la gente venga temprano. Que en antiguas fiestas pasaba eso, ¿no? También la gente, logramos que ya temprano estuviera por acá viviendo diferentes experiencias, ¿no? Aparte la fecha 12 de diciembre es también una fecha clave, ideal, de temperatura súper agradable, ya ahí casi el veranito. Sí, totalmente. Eso es un gran motivador para venir temprano. Y aparte van a dar muchas propuestas tempranas también. Y aparte el lugar es divino para estar disfrutándolo con la luz del día. Y bueno, así que vengan temprano. Por información, ya que me decís que van a estar anticipando la grilla de actividades, ¿en dónde se puede la gente enterar de eso? ¿Alguna página web? ¿Dónde va a comprar las entradas? Sí, tenemos la web, doble de aquelabrazo.com. Tenemos el Facebook, el Twitter. Ya mañana van a estar a la venta las entradas en todos los locales de Habitat y financiado con Loca 3 Pagos. Así que ya arrancamos con todo, no hay excusa. Y bueno, hay que meterle que ya nos queda poco. Figue se anotó por ahí en el piso ya. Están todos invitados, por supuesto. Cuca, me quedó preguntarte a ti, Cuca, ¿qué tipo de música sos de la... ¿Qué género de música bailás vos? De todo tipo de ritmo, igual, pop, punk. ¿También? ¿Rock? Sobre todo, Cava. Sobre todo sabés las letras. Sorpresa te da la vida. Muy bien, ya lo vas a descubrir, Martina, el día que cubres la fiesta. Nos vamos a ver todos. Un abrazo grande para Kiko. Perfecto. Te agradecemos. Muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto. Dale. Muy bien. Martina Grafe, con toda la previa de esta fiesta.